Vale, dejen las ecuaciones trigonométricas, atiendan un momento, les propongo un reto. Dice, ¿cuál es el porcentaje del círculo que ocupa el siguiente trapecio circular si el radio exterior es de 3 centímetros y el interior es de 1,5 centímetros? Y les digo que el ángulo de esos sectores circulares es de 131,42 grados. Ojo, no quiero que haya en el área del trapecio circular, quiero que me digan qué porcentaje del círculo ocupa. Venga, vamos allá a ver quién saca este reto. Muy bien, si queremos hallar el área del trapecio circular, lo primero sería hallar el área de la corona circular. Hallar el área de la corona circular es bien sencillo, puesto que lo único que tengo que hacer sería pi r cuadrado menos pi r al cuadrado, es decir, el área del círculo exterior menos el área del círculo interior. Si hacen esa resta queda 21,21 centímetros cuadrados. Pero cuidado, yo no quiero toda el área de la corona circular, yo quiero esta área, la que corresponde a 131,42 grados. ¿Qué tengo que hacer? Fácil, lo único que tengo que hacer es, de esos 21,21 centímetros cuadrados, ¿cuánto corresponden a 131,42 grados? Lo multiplico por 131,42, lo divido entre los grados de la vuelta completa, que es 360 grados. Ya sé que sería mejor hacerlo en radianes, pero es que creo que en grados lo ven mejor. Y esto nos queda 7,74 centímetros cuadrados. Es decir, que el área del trapecio, el área de este trapecio es de 7,74 centímetros cuadrados. Pero yo no quería ese área, quería el porcentaje. Y se llama dividir, ¿no? Nos da 0,27, que sería un 27%. Es decir, ahora mismo este sector circular está ocupando un 27% del área del círculo. Es más, gracias a GeoGebra, podemos jugar y puedo mover este punto y ver qué pasa, por ejemplo, si aumento el ángulo. Hombre, si aumento el ángulo, verán que el porcentaje es mayor. Ahora mismo, para 156,5 grados, resulta que el porcentaje es de 32,61. O también puedo jugar con el radio interior. ¿Qué va a pasar si el radio interior se va acercando al radio exterior? Lógicamente que el porcentaje se va a reducir. Cuando el radio interior llegue al radio exterior, el porcentaje va a ser 0. ¿Me estoy explicando? ¿De acuerdo? Pues bien, les voy a subir este GeoGebra para que puedan jugar con él y ver la relación que existe entre el área del trapecio circular y el área del círculo. Que, por cierto, se me olvidó decirlo, también pueden jugar con el radio del círculo exterior. Muchas gracias.